¿Alguna vez te has preguntado por qué tu familia es tan rara? Esta soy yo de pequeña jugando. Y esta es mi familia. ¿Qué importante es sentirse aceptada por la sociedad, verdad? Cuando eres una exiliada del alma, vas buscando el amor, solo que en sitios equivocados. Y así poco a poco te vas congelando hasta dejar de sentir. ¡Sal de ahí! La perseverancia exige energía. ¡Her jobo! Siempre hay que volver a casa. Cuando eres una exiliada, cuesta aceptar los cumplidos, por muy sinceros que sean, cuesta aceptar la propia individualidad, cuesta aceptar la propia belleza salvaje, pero cuando por fin lo consigues, entonces no hay vuelta atrás. Gracias.